Para el próximo 4 de octubre ya está pactado un duelo entre dos gladiadores mexicanos que podría marcar el adiós definitivo de uno de ellos. Me refiero al combate entre Johnny González y Jorge el Travieso Arce. Han transcurrido casi dos años desde que el mexicano Jorge el Travieso Arce anunciara su retiro tras caer derrotado en el tercer asalto por el filipino Lonito Doner. Pero en aquella ocasión no lo hizo. Ahora está decidido a colgar los guantes definitivamente si fracasa el 4 de octubre en el intento de conquistar la corona mundial ante su coterráneo Johnny González. El Travieso Arce, toda una institución, toda una gloria del boxeo mexicano, tiene récord de 64 victorias, 7 reveses y 2 empates. Y tendrá la oportunidad ante González de obtener la sexta corona mundial en divisiones diferentes, pues su oponente ostenta el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Aquí hay que recordar que González tiene marca de 56 victorias, 8 reveses y 47 de sus victorias por la vía del knockout. Después de un periodo de inactividad tras perder al Té Doner, el Azteca Arce decidió regresar al cuadrilátero para buscar un nuevo oxígeno en su trayectoria. Desde entonces, el experimentado boxeador suma 3 victorias. Arce ha tenido un campamento de preparación que se extiende por 12 semanas en los Mochis, Sinaloa, su ciudad natal, y donde se realizará el combate ante González. Pero, a los 35 años y con más de 70 combates en las filas rentadas, Arce sabe que la próxima confrontación será decisiva en su carrera. Pero, por otra parte, tendría un matiz interesante, pues el mismo travieso afirma que en caso de salir victorioso deberá continuar al menos por dos peleas más, pues tiene firmado un contrato que bajo esa premisa lo obliga a mantenerse en los encordados. Recordemos que Johnny González es uno de los mejores boxeadores mexicanos del momento, y que los ratificó luego de vencer por la vía del knockout al mexicano radicado en Estados Unidos, Abner Mares. Amigos de Canal de Boxeo, el travieso Arce se juega su última carta contra Johnny González. Una pelea de vida o muerte, aunque no nos gusta utilizar este término. Una pelea en la que podría ser historia, o también podría ser histórica porque marcaría su retiro. Un favorito para ustedes, travieso Arce o Johnny González, queremos conocer su opinión.